Pobreza sin fin, sigue creciendo la brecha del hambre, el 55% de los argentinos son pobres, uno de cada cinco es indigente. Gabriela Granatagavi, estos datos que también son de un trabajo que hace la UCA, pero otras organizaciones además. Así es, estos son los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, corresponden al primer trimestre y están mostrando también el impacto que tuvo la devaluación de diciembre, porque con esa devaluación y la inflación que siguió los meses siguientes, lo que hizo fue impactar en la canasta de consumo y en la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que son las que miden el umbral de pobreza y de indigencia. Bien, ya está con nosotros el diputado Fernando Iglesias. Diputado, gracias por venir, gracias por estar. Diputado, ¿qué es lo que sucede con esta situación? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a mejorar? Bueno, lo que sucede es la consecuencia de 20 años de desastres. ¿Cuál es? No entiendo cuál es la pregunta, porque los niveles de pobreza son los que le dio este gobierno después de 20 años prácticamente en que se gobernó con parámetros económicos e ideas económicas obsoletas que en todos lados han causado un enorme nivel de pobreza. Perdoná que me refiera a un país que está hoy muy en boga, que es Venezuela. Si vos agarrás América Latina desde el 2007, 2008 para adelante hasta acá, todos los países crecieron entre el 10, el 20, el 30%, excepto dos países, Argentina y Venezuela. No hace falta decir por qué, y lo que vivimos es la consecuencia de esto. Fernando, permíteme que suma la charla a Jorge Giacobbe, también que está con nosotros esta noche. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, que estábamos también hablando con Fernando. Los datos de pobreza a los que hoy llegamos, tienen todo un correlato de lo que vino pasando en los últimos años en la Argentina. Ahora, ¿dónde estamos parados hoy, Jorge, también de los sondeos que estás haciendo con este tema? Sí, me parece que hay que considerar también que los datos de pobreza que estamos viendo son con todavía maquillaje, ¿no? Es decir, si el Estado se desconectara de intervenir sobre la angustia de la gente, este en realidad es un país de 80% de pobres. Y me parece que retrata también cuál es el nivel de enojo de la sociedad, porque los años de mala administración, Mariana, son muchos. En el año 72 había 7% de pobres y 4% de desocupados. Todos los que gobernaron después, civiles, militares, por izquierda, por derecha, peronistas, radicales, estatistas y liberales, la suma de todas esas inteligencias convirtió un país de 75% de clases medias en 60% de pobres. Claro. Bien. Hoy por hoy, lo que estamos pudiendo registrar en nuestro último estudio es una caída de la imagen positiva de Milley ya por segundo mes consecutivo, Mariana. Cayó 11 puntos en dos meses. Y entonces de 59, que fue el pico que alcanzó de imagen positiva, hoy están 48. Espérame, espérate un segundo, que me parece importante esto y lo quiero también contrarrestar con lo que planteé, Fernando. Dame los dos o tres datos por los que cayó Milley en su imagen positiva en el sondeo que hiciste. ¿En qué temas o qué pasó? Primero, lo que cayó Milley de imagen positiva se está yendo a regular, todavía no se está yendo a negativa. Como si diera la sensación de que hay una parte de su público que le están flaqueando las piernas respecto del tamaño del esfuerzo que se le propone, que el presidente le propone a la gente. Las razones son enteramente económicas, Mariana. Son enteramente económicas. A ver, déjame a ver, Fernando, sobre este punto de vista. A ver cómo... Sí, me parece razonable. Bueno, para empezar, es un fenómeno generalizado. El de la luna de miel, después de la luna de miel viene la vida normal. Pero él habla del votante de Milley. Ahora voy a ir, ahora voy a ir. Yo digo, esto es un fenómeno general. En general, todos los gobiernos entran y tienen unos primeros meses de luna de miel y después cae su popularidad porque, claro, al inicio hay mucha esperanza, mucha expectativa. En este caso, aún con más razón. Yo, me parece que es muy claro. Me parece que el 48% todavía es un número muy alto, sobre todo en un gobierno que tuvo que hacer un esfuerzo enorme de ajustar un montón de variables económicas que afectaron la situación económica, el bolsillo, por decirlo así, pero cuya alternativa era la hiperinflación, era el corralito y el default. Eso hay que decirlo. A ver, la inflación estaba corriendo a ritmos de hiper. A ver, teníamos la inflación más alta del mundo, récord mundial, arriba de 200, el siguiente era Turquía que venía con 70%. Nosotros en 200 y pico con el gobierno anterior que imprimió más billetes el año de la elección presidencial de masa que durante el año de la pandemia. Así que, primero, hiperinflación. Segundo, reservas negativas de 12.000 millones de dólares. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que el Banco Central, con todos los dólares que tienen los argentinos ahorrados en el banco, se había patinado 12.000 millones de dólares, se venía un corralito, porque si iban a pedir esos dólares, no estaban. Hubo que recuperar las reservas, hoy están en equilibrio. Yo eso te lo tomo, pero vos sabés que eso es muy técnico. Entonces es razonable, perdón, cierro, es razonable para evitar consecuencias peores, es razonable que se haya aplicado el plan, y es razonable también que la gente a lo largo del tiempo vaya perdiendo la paciencia. Esperemos que la situación, yo creo que está clara, los últimos números indican que lo peor ya pasó, ahora hay que ver, la discusión es cuál es la velocidad de la salida. Bien, Jorge, a raíz de lo que dice el diputado, ¿lo peor ya pasó? Espera, primero déjame poner en medida lo que yo creo que significan estos datos. Como bien dice Iglesias, cayó de 59 a 48, es una caída para verla, es una caída para prestarle atención, está lejos de ser un desplome, está bien lejos de ser un desplome, con 48 puntos de imagen positiva, mi ley todavía está 18 puntos arriba de lo que sacó en las PASO y lo que sacó en las Generales, que es su público núcleo, ¿no? Recordemos que fueron 30 puntos, recordemos que los 30 puntos le alcanzaron para perder la elección general, no para ganarla. Y el impacto, es decir, al público que se está descascarando, no es cualquier público, son femeninos, arriba de 30 años, en particular arriba de 51 años. ¿Quiénes son entonces? Son los que entraron para la segunda vuelta. Es lógico que no tengan el nivel de adhesión que tienen los menores de 30. O de tolerancia. Para con mi ley. Claro, se está viendo algún nivel de desgaste en el público que de alguna manera fue prestado, o que en algún momento se lo llamó Mariana a los viejos meados, a los cuales los libertarios tuvieron que ir a pedirle disculpas para votar en contra de Maza. Ahora, Jorge... Que por otro lado... No, porque Gabriela tiene un dato... Sí, sí, dale, dale. Y después te cuento... Gabriela te cuenta un dato clave. Mirá, cierro con esto. No es lo mismo atravesar una crisis como esta para un menor de 30 años, que es fácil decir soy liberal y me banco a la crisis y tenés menos de 30 años y la boleta de la luz la paga tu papá, porque el 80% de los menores de 30 años vive con los padres, que tener más de 51, estar en la finalización de tu etapa productiva o directamente en la jubilación, y ahí ya te bancaste 7 meses y decís, loco, tengo la suegra al cuello, digamos. No es lo mismo. Tenés razón. Por etapas vitales. Es una síntesis perfecta. Ahora, con respecto a eso, Gabri, tenés un dato clave que quiero que debatamos todo sobre eso. El último relevamiento de CAME mostró, además de una caída en el consumo, que es entre 17 y 19%, el consumo de las familias, un cambio en la composición de las compras de alimentos. Se consume o se compra menos carne de cualquier variedad, carne vacuna, de pollo o de cerdo, que es la que había crecido por el precio, pero empezó a crecer el consumo de fideos, arroz, todo lo que son harinas, hidratos de carbono y menos proteínas. O sea, hay un cambio en la dieta. Esto también está impactando en la dieta de las familias y también impacta después en el desarrollo de los chicos. Bueno, Fernando, entre lo que cuenta Jorge, que es interesante, que es generacional, entre cómo le pega una generación y la otra, que es la que tiene que poner el hombro, bancar económicamente. Y este cambio en la dinámica de los alimentos, entre dejar de consumir carne para ir a los productos farináceos. ¿Estamos en depresión económica o no? ¿Cómo estamos hoy parados? El cambio en la dieta y en el consumo de alimentos viene desde lejos. El gobierno de Alberto tuvo el récord mínimo, el mínimo de consumo de carne hasta ese momento. Probablemente ahora haya caído más porque la pobreza aumentó. Ahora, ¿cuál era la alternativa? Repito, ¿cuál era la alternativa a esto? La Argentina siempre ha tenido... Todos los shocks de pobreza de la Argentina han estado vinculados a la inflación. Esto es histórico. No ha tenido que ver con los ajustes. Inclusive los ajustes en la etapa final de Menem aumentaron la pobreza, pero la aumentaron lentamente y en márgenes relativamente tolerables. Pero era cuando crecía la inflación, Fernando, no cuando bajaba. Pero era cuando aumentaba la inflación, no cuando bajaba, como en este caso. Digo, las crisis económicas. Pero la inflación está bajando. Y ha bajado radicalmente. ¿Y esto no es una crisis también? No, bueno, pero se arrancó con un 25%. Entonces ahí hubo un shock al principio y hubo momentos de un retroceso que ahora se estabilizó y que la discusión es cómo se va a recuperar. Pero recordemos, las grandes crisis de la Argentina, mencionaba Jacobo recién el 7% de 1972. Después, ¿cuál fue la primera cosa que vino? Vino el rodrigazo. Vino la crisis provocada por el plan Gelbar, que se fue... Y ahí se triplicó, en dos años la pobreza se triplicó, se fue a 20 y pico. El siguiente episodio fue la caída de la tablita de Martínez de Hoz durante la dictadura, que terminó en la marcha de la CGT y Malvinas, no nos olvidemos. Después vino la primera vez que la Argentina cruzó el límite de 50% de pobres, fue con la hiperinflación. Primero con la de Alfonsín y después con la de Menem. Nadie se acuerda de la de Menem porque las hiperinflaciones peronistas no nos acordamos, las radicales sí. Y después vino el otro gran episodio, fue Dualde, que saliendo de la convertibilidad se fue de nuevo a una inflación enorme, 42% de inflación, 2% de aumento de los salarios, le comieron el 40 puntos al salario en un año solo. Dualde, cantando la marchita. Entonces, ahora, si vos comparás todos estos procesos causados por la inflación, ves lo que evitamos y ves que el costo ha sido alto, seguro que es razonable que la gente esté desconforme y esté ansiosa porque se salga, pero también hay que mirar un poquito para atrás. Nos salvamos de una situación muchísimo más extrema. Bien, Jorge, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de Milley en ese 55% de pobreza? A ver, me parece que habría que sumar a los datos que estamos hablando que hay un cambio, por ejemplo, en la composición de la basura de la gente que es significativa, menos kilos de basura por persona, menos packaging. Es decir, todos los datos hablan, todos los datos hablan, claro, todos los datos hablan de que hay una opinión pública en cualquier estrato social, los que están debajo de la línea de la pobreza, los que están en la clase media baja, los que están en la clase media alta, los que están en la clase alta también, todos están perdiendo algo. Por eso los niveles de angustia con esperanza o sin esperanza que estamos viendo. La responsabilidad de este gobierno me parece que la tiene que asignar cada uno de los argentinos, dependiendo de si está viendo el vaso lleno o el vaso vacío. La historia empezó con el 57% de los argentinos creyendo que podía bancarse un esfuerzo en pos de un racional que le propone el presidente que parece ser sólido. Como si mi ley fuera un kinesiólogo que te dice, mirá, dejá de ir al pediatra, dejá de hacer meditación trascendental, dejá de ir al homeopata y vení a mí, que son 48 sesiones, te va a doler un montón, pero si te bancás el tratamiento, al final está el premio. Bueno, son 48, vamos por la séptima, ya hay alguno que está flaqueando, vamos a ver cuánto llegan hasta el final. Ahora, les propongo a vos y a Fernando que me contesten, pero empiezo por Fernando. Fernando, ¿este es mejor gobierno que el de Mauricio Macri en sus inicios? A ver, ha obtenido resultados que el gobierno de Macri no logró, es decir, por ejemplo, llevar a cero el déficit fiscal y bajar drásticamente la inflación desde 25 a 3, 4% actual. O sea, estás en línea con Sturzenegger. En este sentido, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, sí, yo he sido siempre y sigo siendo un gran defensor del gobierno de Macri, yo creo que Macri lo hizo muy bien, pero también es cierto que la situación que heredó este gobierno fue peor que la que heredó Macri, esto no lo digo yo, lo dice Mauricio, y también es cierto que la sociedad, y esto habla a favor del otro gobierno, tiene hoy un nivel de tolerancia mucho mayor. O sea que le permite hacer a mi ley esto, y Macri tenía miedo de hacerlo. No, vos dejame que yo te recuerde una cosa, Macri hacía bien en tener miedo, porque los 5 presidentes anteriores no peronistas los habían derrocado, 5. Bueno, pero había llegado con todo el ímpetu del cambio. Sí, sí. Porque ahora me interesa la opinión del Corpete. Y del cambio también se hizo mucho, también se hizo mucho. Yo te recuerdo, en el 2017, diciembre, reforma jubilatoria, se le tiró por una reforma jubilatoria que después se demostró fue favorable a los jubilados, la quitó Alberto, pero hubiera sido favorable, la ley que se votó en diciembre del 2017, le tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso, adentro estaba yo. Pero, ¿sabés cuál era la pobreza, ya que les interesa tanto la pobreza? La pobreza de Macri, después de dos años de Macri, en diciembre del 2017, 25%, la mitad que ahora, 25%. Entonces el temor a hacer los cambios muy rápidamente no era infundado, era que efectivamente había un club del helicóptero actuando y listo para derrocar cualquier gobierno. Jorge, espera, ¿es mejor este gobierno que el de Macri en sus inicios? Comparo con periodos. A los ojos de la opinión pública el proceso parece ser el mismo, es decir, una parte de la población entusiasmada en que esto puede llegar a salir bien. Y lo digo de esta manera para recalcar que la evaluación de la gente no parte de condiciones objetivas, Mariana, parte del deseo de querer ver que algo puede llegar a salir bien. Yo creo que la gente cuando compara un gobierno con el otro entiende que este es un gobierno con más coraje para encarar lo que quiere hacer, para bien o para mal, dependiendo de cómo lo quieras ver, pero seguro que con más coraje que el de Mauricio Macri. Y voy a disentir amablemente con Fernando en este sentido. Después te quiere responder. Me parece que ya desde el gobierno de Macri, me parece que ha quedado demostrado que aquellos fantasmas de la política de clubes de helicóptero, de derrocadores seriales de gobierno, son miedos viejos. Son miedos viejos. Mirá, una parte de la política por lo menos le sigue temiendo a los famosos varones del conurbano que de repente te llenan la Plaza de Mayo con una serie de micros y te voltean un presidente. ¿Sabés lo que hicieron la última vez los intendentes del conurbano para ir a reclamarle plata al gobierno nacional que hace 20 o 30 años atrás, insisto, hubieran llenado la Plaza de Mayo y roto todo? ¿Sabés lo que hicieron? Fueron con un cartelito cada uno a la puerta del Ministerio de Economía, un cartelito que decía, mandame la plata. Entonces digo, ojo, porque los que antes eran leones, hoy no son leones. Y ojo, porque los que antes eran miedos reales, hoy en una de esas son miedos viejos. Mi ley está frente a la nada. Y esto hay que tomarlo en su entera dimensión. Hay que dejar de tenerle miedo a una política que no existe. Oye, Mariana, si mi ley fue presidente que no tenía nada, y una opinión pública que no le dio ningún nivel municipal, ningún nivel provincial tampoco, y lo puso en la presidencia, si un tipo que de haber sacado el 1,5% de lo nacional, me refiero a la elección legislativa anterior, pasó a ser presidente, es porque la política no existe. Dejá que Fernando te conteste. No, no voy a coincidir con él, es cierto lo que dice. Jorge dice, en el gobierno de Macri se demostró tal cosa, y que los que parecían todopoderosos no lo eran. Pero te está diciendo que los fantasmas del club del helicóptero hoy no van. O sea, no va con eso. A ver, dejame terminar la idea. Digo, él dice esto, es cierto, pero dice la verdad, se demostró durante el gobierno de Macri, cuando se entró no estaba tan claro. Cuando se entró veníamos de cinco gobiernos así y de la experiencia del 2001. Entonces, yo veo esto y respondo a tu pregunta de comparación entre los dos gobiernos. A mí me parece que es mucho más interesante ver los dos gobiernos como una continuidad. El intento de Macri como un intento fundamental, porque la Argentina se estaba yendo a Venezuela, esa es la verdad. Y se paró durante cuatro años, porque vino Macri, enganchó todo, solucionó todo el tema macroeconómico, dejó un país relativamente ordenado, con equilibrios macroeconómicos, con una inflación que, a pesar de las crisis, era más o menos razonable. Digo, todo eso, y esto el gobierno, en muchos aspectos, tiene más coraje, probablemente basado en lo demás. Así que yo no vería, creo que esto también lo ha dicho Javier Milei, que él le agradece a Macri todo lo que hizo y ve el gobierno de Cambiemos, de aquella época, como un antecedente. Por supuesto, se cometieron errores, por supuesto hay cosas que no salieron bien, pero se paró lo peor, también entonces se paró un país que iba derecho a Venezuela. Fernando, si lo peor ya pasó, ¿cuándo llega lo mejor? Por definición, ahora. ¿Y por qué no llega? Estamos hablando de un 55%. Mirá, yo para empezar, voy a esperar las estadísticas, con todo respeto por la UCA y por el laboratorio de no sé qué cosa de la UCA, yo me acuerdo cuando, en plenas elecciones, en pleno desarrollo de las elecciones, en las que se jugaba muchísimo el gobierno de Cambiemos, sacaron un informe diciendo que la pobreza era de determinado nivel, no me acuerdo exactamente el número, pero después... Fernando, cuando estaban en el 2015... No, no, pero no me digas que no te dejo terminar, porque terminaste todo, si no, no hablamos nada. Esperá, no me hagas la gran Macri con Majul, porque yo no soy empleada y no es de nadie. Mariana, salió el observatorio de la UCA diciendo que la pobreza... Pero es el mismo que en 2015 ustedes le cuestionaban los datos a Cristina. ¿Perdón? Era el mismo con el que ustedes le cuestionaban los datos de pobreza a Cristina. Entonces, ¿qué quedamos? ¿La UCA es mala en un contexto político y es buena en otra para los datos? Mirá, la UCA, yo te estoy hablando de un dato objetivo. El observatorio de la UCA dio, en plenas elecciones de Cambiemos, dio una cifra de pobreza y cuando pasaron las elecciones dijo ah, nos equivocamos, era 5 puntos menos. Eso lo podés agarrar y lo podés leer. Entonces yo, y recuerdo permanentemente, todo el tiempo estaba hablando con el tema... Ahora también, ¿cuántas veces escuchaste hablar del observatorio de la UCA y sus estimaciones de pobreza durante los 4 años de Alberto? Bueno, Jorge, permíteme... Ahora se despertaron, son como la CGT. Pero, espera, Jorge habló de 80%, pero Jorge hablaste de 80%. En realidad, si se tomaran otros datos y otras variables, 80% de pobreza. Jorge, ¿me escuchas? Digo, si el Estado no asistiera... Sí. Sí, sí, claro. Si el Estado no asistiera, es decir, no hubiera ningún plan social, si no metiera mano sobre el dolor de la gente, después cada uno analiza si eso está bien hecho o mal hecho, pero si el Estado simplemente no lo hiciera, lo que tenemos que reconocer es que somos 80% de pobres o 85% de pobres. Es decir, que este país ya está previamente destruido, que lo que sucedió fue un genocidio. Y lo hicieron... A mí me parece absolutamente ridículo, absolutamente ridículo, que si sabemos que el 75% de clase media la convirtieron en 60% o lo que quieras de pobres, entrar en una discusión de quién tuvo más la culpa, porque es como... No te lleva a ningún lado. Nos entretiene porque los argentinos en realidad lo que no podemos hacer es dejar de hablar del presente un poquito y mucho del pasado porque no tenemos herramientas para discutir el futuro. En ninguna conversación de la Argentina existe un espacio para hablar del futuro. Solo hablamos del presente, del pasado y de quién tuvo la culpa. Eso es lo que creemos que es conversar sobre política. Jorge, al hablar de futuro, ¿vos creés que en el futuro, el año que viene, va a haber más pobres o menos pobres? Yo creo que va a haber más. Más pobres. Yo creo que la situación va a ser difícil. Yo creo que la recuperación que espera el gobierno va a ser más larga de lo que se cree. Está muy claro que las inversiones en el sistema financiero están entusiasmadas, entran y salen en dos minutos. Está claro que hay un deseo muy grande sobre las inversiones que entierran plata a 50 o 80 años. A eso les importa tres, Pito, si acá hay una democracia, una república o un hombre con un tutú en la cabeza o quiere ser el presidente porque entierran guita a 50 o 80 años. Insisto, eso es el litio, eso es la minería, eso es el petróleo. Lo importante es cómo se hace crecer la economía en lo que está en el medio. Cómo generamos un ecosistema para que un tipo quiera abrir un taller de matricería en el conurbano y tomar 10 empleados que es lo que explica el 80% del empleo en la Argentina. Esa gente, la parte de esa gente que está viendo bien a este gobierno todavía está diciendo, bueno, vamos a ver si resiste, vamos a ver si la opinión pública lo banca. Están con temor, están especulando, están en la incertidumbre. Eso va a tardar en disolverse. Que es lo que me dice, Gaby. Mi pregunta para el diputado de Iglesias es, si el gobierno, el ministro de Economía, dijo que iba a haber que sacar los ahorros, vender los dólares para pagar las cuentas corrientes. La inflación está bajando, pero el gobierno se está factando también de la cantidad de desempleados que hay o de los que va echando. Y el salario no se recupera por encima de la inflación. ¿En qué punto va a bajar la pobreza? El salario se ha recuperado mínimamente, pero ya las últimas cifras están ligeramente por encima de la inflación. Pero tiene un 17% de caída que no se recuperó. Bueno, la caída vino antes, obviamente. No, de este gobierno, estoy hablando de los últimos 6 meses, diputado. Bueno, otra vez, me parece que no estabas en lo que estaba diciendo. Desde luego que hubo un retroceso general al principio de este gobierno. Recibimos un gobierno que tenía 25% de inflación y hubo que llevarla a 4%. Y eso no se puede hacer sin hacer determinados ajustes. Ahora, vos tomás la cifra del último mes y los salarios ya empezaron mínimamente a recuperarse levemente por encima de la inflación cuando hasta entonces venían perdiendo. Primera cosa. Segundo, la inflación está bajando y es la principal generadora de pobreza en la Argentina. Tercero, la actividad en muchos frentes empieza a dar positivo, con leves signos de recuperación. A vos te parecerá poco. Yo creo que es mucho. Es mucho sobre todo porque, repito, nos evitamos una situación de muchísimo mayor sufrimiento social. No, no, me preguntaba cuáles son los sectores que usted encontró dinamismo porque excepto exportación de energía no hay otro. ¿Perdón? ¿Excepto qué? Exportación de energía. Yo estoy a favor de la exportación. Pero todos los otros indicadores de producción fueron negativos. Bueno. Muy bien. La exportación es un sector, o sea, los sectores exportadores, han sido sistemáticamente destruidos en la Argentina. Por esta idea, justamente, de que había que sacarles porque eran los más competitivos para darles a los otros. Porque las pymes y el empleo y no sé qué cosa. Así estamos. De 20 años de razonar así, estamos donde estamos. Y los sectores exportadores están creciendo. Y está creciendo también el campo, el sector agropecuario. El gobierno anterior, Alberto, miente cuando dice, ah, pero recuperaron porque antes hubo sequía el año pasado. Sí, la sequía el año pasado hizo que la producción agropecuaria bajara un 20%. Los precios bajaron el 30%. Entonces, el sector agropecuario se está recuperando. Me alegro que aumenten las exportaciones de combustibles porque es fundamental. Porque si no hay exportaciones, nos quedamos sin dólares. Si nos quedamos sin dólares hay que ajustar más la economía o hay que meter la mano en el corralito como metieron estos delincuentes que se quedaron con 12.000 millones de dólares de los ahorros de los argentinos en el sector financiero y no tenían con qué pagarlos. Entonces, yo creo que hay muchos elementos. Por supuesto, entiendo también la situación difícil que se está pasando, los esfuerzos y la gente que ahí se pregunta cuándo salimos de esta. Bueno, la prisa en Argentina, la idea de que salimos rápido de un día para otro, yo no coincido y lo dije de entrada. El gobierno veía un rebote en B, yo no vi nunca un rebote en B, pero estoy seguro de que en el 2025 vamos a estar mejor que en el 2024. Jorge, te pido una reflexión final un poco en esta tarea que así es constantemente de medir cómo está el pulso social, el humor social con datos. Estamos atravesando este semestre, digo, ¿hacia dónde vamos? Mirá, me parece que el gobierno confía demasiado en que la tolerancia de la opinión pública es infinita, aún viniendo algunas tibias buenas noticias. Y me parece que lo ven de esa manera porque no entienden cómo funciona el dolor. Mariana, lo voy a poner en un ejemplo medio duro, digamos. Supongamos que yo te propongo a vos que te voy a dar 48 cachetadas. A cambio de un premio que si vos te bancás las 48 cachetadas, te doy 10 lucas verdes. Y te prometo, Mariana, que cada cachetada va a ser un poquito más liviana que la anterior. Y vos arrancás entusiasmada, decís, che, yo me la banco, dame las 48 cachetadas porque quiero las 10 lucas verdes. El racional está clarísimo. Vos no te quebrás en la primera cachetada, Mariana. No te quebrás en la dos. ¿Por qué? Porque el dolor es acumulativo. Por ahí te quebrás en la cachetada 25, aunque es mucho más liviana que la primera. El dolor funciona así. A medida que se va acumulando, te va cargando más angustia. Y aunque el dolor vaya siendo cada vez menos, se va acumulando ese esfuerzo. Lo que sucede con el yo en términos psicológicos es que se empieza a agotar y en un momento se quiebra. Frente a este problema está mi ley. No está frente a un problema con el sistema político, cuántos diputados tiene, cuántos senadores tiene, o cuántos gobernadores van a un cumpleaños cuando lo organiza. No es eso. Él está frente a un solo problema, que es cuál es la capacidad de la opinión pública de tolerar el tránsito que él le está proponiendo. La mejor síntesis. Jorge, gracias como siempre. Después te esperamos también en piso en algún momento. Un beso grande. Gracias. Te pido una reflexión final, Fernando. Y siempre agradeciéndote que te prestes a que debatamos. Con mucho gusto. Lo sabes, lo entendés perfecto. Para eso es... Sé que te toca también, y te lo pido como reflexión final, lo más difícil que es... Bueno, hay un contexto de situación económica en un sector de la población que no lo está pasando bien. Y hay que justificarlo. A mí me gusta hablar con cifras. Este gobierno bajó el gasto fiscal en alrededor de 30 puntos, 30%. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con sostener al grupo que está en la peor situación, asignación universal por hijo, todos los planes y todo eso, todo eso aumentó por encima de la inflación. Entonces, es cierto, es cierto que los resultados no vienen de un día para otro. Pero yo creo que la población, y el 48%, aunque sea descendente, me da la razón, los argentinos ya pasaron por esto. Yo me acuerdo, las cosas que empiezo a escuchar ahora, y que escucho muy seguido, son las mismas que escuchaba en el año 2019, cuando fueron las elecciones, y cansados de los esfuerzos, le dieron la presidencia a Alberto Fernández. Al otro día, las empresas argentinas valían la mitad, los bonos argentinos valían 40% menos, y la inflación pasó, había sido en ese mes, del 2% la minorista y del 0% la minorista. Todo eso lo tiramos por la ventana, porque vino Alberto y dijo, tiene que volver al asado, le voy a poner plata en el bolsillo de los argentinos, 20% a los jubilados más, el primer día. Cuatro años después tuvimos que empezar de cero, de nuevo, de una situación mucho peor. Yo creo que la gente aprendió esto.